Bueno, pues aquí andamos en la sierra, se nos ponchó la camioneta y se pegó la camioneta del sonido. Vamos para mica, amanecido, vamos para Miguel. Vamos amanecidos echándole, echando bala todavía. No nos quedó de otra más que cantar, unas canciones para desaburrirnos, para hacer buena vibra y derro. Eres hermoso. Música Traigo mi ropa mojada, porque hoy estuvo lloviendo, ¿qué más puedo hacer por ti? Música Si las estrellas del cielo pudieran hablar, dirían lo mucho que te amo yo. Música Si tú me dieras un beso, sería bien correspondido, por mis caricias de amor. Música Llegó el rescate. Música 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 Y acerca tu pecho al mío, y abrázame que hace frío, así seré más feliz. Música 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 Morena ya me despido, mañana a la misma hora, nos volveremos a ver. Música Eres flor, eres hermosa, eres perfumada rosa, la dueña de mi querer. Música Música Eres flor, eres hermosa, eres perfumada rosa, que ha nacido para mí. Música Música Y acerca tu pecho al mío, y abrázame que hace frío, y así seré más feliz. Música 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 Música